Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta tarde a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ofreció una disculpa ante la tortura, violaciones sexuales y abusos que sufrieron menores en los albergues de la Ciudad de los Niños en Salamanca. El mandatario prometió acatar 49 de las 55 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo pasado. Una de ellas señala quitar el registro a ese albergue, pero además reconoció que hubo tolerancia por parte de administraciones estatales al actuar de la Ciudad de los Niños. Alrededor de una veintena de personas marcharon pacíficamente por las calles principales de la capital del estado para protestar en contra de los casos de abuso policial que se han cometido en la ciudad. Mujeres y hombres se congregaron en la explanada de la Aróndiga de Granaditas, desde donde caminaron por la calle Positos, Avenida Juárez, Plaza de la Paz, hasta llegar al Teatro Juárez. La marcha silenciosa fue convocada a través de redes sociales para alzar la voz ante casos de brutalidad y abuso de las corporaciones policiales. Más allá de las sanciones aplicadas a tianguistas y comerciantes, el problema que ha detectado la Dirección de Economía Municipal es que en esos lugares los visitantes se niegan a cumplir con las medidas básicas de sanidad como el uso de cubrebocas y el gel antibacterial. Luego de que esta semana varios sectores económicos tuvieron una reapertura, la Dirección de Comercio y Consumo refirió que en los 222 tianguis de la ciudad se tuvieron que aplicar diversas medidas sanitarias para evitar contagios. Sin embargo, más que los comerciantes, son los clientes quienes no respetan las recomendaciones. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.